¿Qué pasó? ¿No me piensas decir o qué, compa? ¿Estás en contacto con Mónica? ¿Por eso quieres saber dónde estoy para poner un p*** 4 o no? De verdad, tranquilo, necesitas terapia. Mira, ultimadamente, por mí, que pase lo que tenga que pasar, compita. Total, yo vivo muerto. Ahora la gente sigue siendo el p*** mismo. El que se va a ch*** hacer, tú vas a ver. Ya, ya párale, Aurelio, no seas paranoico. ¿Paranoicos? Mis h*** que viven colgando y no se caen, c***. ¿Estás en contacto con Mónica o no? Sí, sí he hablado con ella para advertirle que se cuide. Pero de eso, a meterme en sus pedos de parejas y del narco ni madres. Ah, es un ch*** que yo no me c*** de p*** de vieja, güey. Ni creas que vamos a emparentar. ¿Los has igualado, c***? Brincos dieron los dos. Y yo no tengo negocios con ellos. Esa p*** es una traidora. Deja tus piedras, hombre, que te va a dar eso, un ch***. Esa p*** vieja traidora. No me la quiebro nomás para no dejar huérfano a mi hijo. Para que lo sepas, c***. Ya me tengo que ir a este guacho. Madre, con este p***, hombre. Lo pone uno de presidente y no hace más que c***. C***, volver la c***. Papá, eso es muy bueno y no se canse el p***, ¿cómo ves? ¿Quién es la traidora, Mónica? ¿Pero es quién más? Eso es un karma que te va a tocar cargar, ¿oíste, mi amor? Para mí esa morra está bien diez, muerta y enterrada. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos pa' rato.